Vamos a conversar con Nayib Surlisa. Nosotros ya grabamos, como usted sabrá, comprenderá, hoy es 25 de diciembre, esta entrevista. Y realmente quiero decirle que ha sido tan enriquecedora para todos nosotros escuchar sobre nuestra tradición y nuestra fe en las palabras de un hombre tan culto, tan dedicado y tan estudioso como Nayib Surlisa. Así es que vamos inmediatamente con él. Nayib, cuéntanos, desde que se tiene memoria, desde los cronistas, cómo se celebraba la Navidad en el Perú, particularmente en Lima. En realidad, se celebraba la Navidad en Lima empezando el 8 de diciembre. A partir de que sale la bula papal, que declara que la madre de María Virgen también es inmaculada, las celebraciones de la Navidad ya en el siglo XVII, a partir de 1617 aproximadamente, se empieza a celebrar la víspera del 8 de la Inmaculada Concepción y se continúa celebrando permanentemente hasta el 7 de enero. Después de la bajada de Reyes. Así es, como todavía se acostumbra en Nicaragua. Lima, con el tiempo, debido al modernismo mal interpretado, ya dejó esas celebraciones que eran fantásticas, porque la gente celebraba en la calle. La gente en todas las plazas donde hubieran iglesias, tanto en las zonas de los ricos como en las zonas de los pobres, salía con sus carretillas, sus dulces, sus tamales, sus chicharrones. Incluso hay un documento histórico que demuestra que en esa época hasta Ceviche se sacaba a las calles. Las celebraciones eran fabulosas. La celebración más grande era la Plaza de Armas. De Lima. De Lima, que hoy se llama la Plaza Mayor. Pero el mismo fenómeno se repite en Arequipa, en Ica, en Piura, en Cali, en Bogotá, en Medellín. Porque la gente se olvida que todos ellos, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, hasta Panamá y Nicaragua, eran parte del Imperio Español con capital en Lima. Ahora, ¿la misa a qué hora se decía? Porque la celebración viene después de lo que se conoce como la Misa de Gallo, ¿verdad? No, no, no. ¿O la Misa de Gallo llega después? No. Porque estamos en el siglo XVII. Exactamente. La gente sale a la calle a golpe de ocho de la noche. Se aseguraba en iluminar muy bien la ciudad con lámparas de aceite y con muchas velas. Habían encargadas, comités de damas, de señoras, encargadas de asegurarse que el velado de las iglesias fuera espectacular. Porque recuerda que no existe la luz eléctrica, no existe el gas que se usa para iluminar posteriormente en el XIX. Y todo el mundo sale a la calle. Y es el lugar común para los ricos y para los pobres. Y todo el mundo está celebrando la llegada de la Misa de Gallo, que es a las doce de la noche. Entonces, la gente iba comiendo de las diferentes carretillas, ¿no? Y como te repito, tamales, chicharrones, frejoles. Un dulce poco conocido ahora que se llama el frejol en dulce, que lo llamaban el frejol de Terranova. Que es los frejoles enteros. No es el poto colado, sino el frejol entero que se hacía un dulce de estos frejoles. Que yo he experimentado con todas estas recetas coloniales para no olvidar. Una vez que terminaba la Misa de Gallo, que era un espectáculo, porque la gente cantaba. Algunos trinaban como aves, otros rebuznaban como burros, con referencia al gallo que está presente en el nacimiento. El burro en el nacimiento. Y la vaca. Otros como la vaca. Otros como ovejas. Y era un espectáculo de un canto, pero era un canto de simplemente imitar a los animales. Se celebraba el nacimiento de Cristo. Era todo un jolgorio al mismo tiempo de un recogimiento y un reconocimiento que Cristo es el Salvador. O sea, la Navidad era una jarana en el siglo XVII en el Perú. Una jarana de varios días y de rompe y raja. Porque una vez que ha concluido la Misa de Gallo, nuevamente algunos regresan a sus barrios o se quedan en sus barrios, los que no han ido a la Plaza de Armas. Y se quedan celebrando toda la noche con grandes comilonas. Grandes comilonas. Y había una forma de decirlo que era cómo nos vamos a acostar con la barriga llena. Hay que bailar para que se bajen los alimentos. Y continuaban las jaranas día tras día y día tras día de celebración. El virrey impuso la moda de que a toda la alta sociedad de Lima la invitaba a Palacio de Gobierno. Y se hacía también un gran baile que duraba hasta la madrugada. Y también la gente de las clases altas terminaba ese baile y regresaban a su casa a desayunar y continuar con la fiesta. Luego existía un postre muy interesante que se servía en Palacio de Gobierno, que eran las empanadas de frutas. Pero empanadas de frutas de dos y de tres metros de largo, asadas en hornos de piso. ¿A la manera del calzone o como tartaleras? A la manera de un calzone. Ah, sí. Muy interesante. Claro. Linda tradición, ¿no? De qué frutas contienen las frutas de la temporada mezcladas con frutos secos. Se acostumbraba... Y miel, imagínate. Seguramente que con miel, seguramente tal vez con azúcar. Porque el azúcar se adapta a América a la velocidad de un rayo. Ya para 1617 el Perú era el gran exportador de caña de azúcar al mundo. Antes de que llegue el azúcar a América, la producción de dulces y de azúcar era muy baja. ¿Por qué hay un famoso dicho de un sultán que dice, te pago por tu palacio el peso en azúcar? Ah, sí. Ah, tú. ¿Comprendes? O sea, no solo la sal fue una herramienta de cambio, también el azúcar. El azúcar era más cara que el oro mismo en esa época. Entonces, ¿por qué hay tantos dulces? ¿Y por qué las monjas fabrican en todos los conventos que se vuelven prácticamente las fábricas de producción de todos los dulces de Lima? Este, es porque en el Perú el azúcar abunda. Luego tienes otro poste muy interesante, ¿no? Porque una torta común y corriente no se servía. Se servía la bola de oro que está ya casi extinta lamentablemente acá en el Perú. Pero que sigue siendo espectacular. Y que es una torta de siete capas con siete diferentes sabores de azúcar. ¿De mermeladas? Sí. ¿Y maná? Mermeladas coronadas por un... En realidad coronadas por mazapán de almendras. Los limones rellenos. Se hacían los toronjones que era la cáscara de toronja confitada y rellena de dulce de leche. Marjar blanco que le decimos nosotros. Se hacía lo mismo con la cáscara de la naranja. Lo mismo con la cáscara de la mandarina. Y otros postres como los alfajores que nos hemos olvidado que existía el alfajor frito. El alfajor de almendras. El alfajor de castañas. El alfajor de coco. El alfajor de chocolate. El alfajor de mandarina. El alfajor de naranja. El alfajor de anís. Que yo todavía los hago en casa. ¿En qué momento cambia la culinaria o nuevamente cambia la tradición? A la cena navideña. La del pavo. Que es la que más conocemos. La del cerdo y el pavo. La rosca. El panetón. El chocolate. La rosca llega con España. El chocolate que es nativo del Perú. Por pruebas de ADN ya ha demostrado que no es mexicano. Sino que algunas semillas hay de México y otras de Perú. Ya lo consumía acá la gente. Solo que lo consumiraban con agua. Y lo endulzaban con miel. En la época precolombina. Llegan los españoles. Llevan esto para que lo conozca el rey de España. Al rey de España le encanta el chocolate. Y se le ocurrió echarle leche. Chocolate con leche. Si el rey lo come. Chisméalo. Y se empieza a comer en el Perú el chocolate con leche. El lechón es una de las primeras cosas que llega de España. Que ellos le llaman el cochinillo asado. Es una tradición muy típica española. Porque el pavo es americano. El pavo es de acá. Y hay variedades de pavo nativas. Entonces, ¿cuándo va cambiando la tradición? En la época de la colonia está terminantemente prohibido. Lo que sin autorización del rey puede ingresar un extraño a sus territorios. Entonces, estás hablando muy poco italiano que entró acá autorizado por ser sacerdote. O por ser un gran artista plástico de utilidad para el imperio español. O un inglés que gozara de la gracia y permiso especial para ingresar a hacer una función específica. El gran cambio se da después de la independencia. Después de la independencia. Por ejemplo, la gente hoy en día no se imaginaría una Lima sin panetón. Un Perú sin panetón. En Navidad y en 28 de julio. Pero la primera evidencia histórica que existe que llega el panetón al Perú es de 1895. Donde hay un anuncio publicado en el diario El Comercio anunciando que muy cerca del Girón de la Unión se venden productos como los panetones. ¿Qué se bebe? Son chichas. Chicha de maní, chicha de jora, chicha morada. ¿Cómo recomiendas tú presentar una linda cena? ¿Con qué ingredientes o más bien con qué productos? Bueno, para darte una idea. Yo en casa todos los años horneo un par de pavos porque son tradicionales. Algunas veces lo hago con especies andinas, otras veces lo hago con hierbas aromáticas europeas. Tradicionalmente pongo un jamón glaseado. Se usa mucho. Tradicionalmente un jamón glaseado. En el norte, por ejemplo, es el jamón del norte. Que lo planchan con azúcar, con una plancha de carbón. En la selva es el pescado. Entonces siempre me aseguro de poner un marisco en la mesa. Que entre los bocaditos haya algo de pescado, como un tartar de salmón o un ceviche de trucha. En mi mesa siempre va a haber alguna fruta confitada. Por ejemplo, un dulce de zanahorias, zanahorias acarameladas que van muy bien con todo. Obligatoriamente también hay cordero al horno. También en diferentes hierbas. Si lo quieres hacer al estilo andino, usas hoja de palta, usas chincho, usas paico, usas pimienta de molle, usas sal y el jugo de alguna fruta nativa, como es el jugo de piña. Porque no hay que olvidarse que acá también se cocinaba en hornos. El horno no es solamente una cosa que haya llegado de España. El horno ya lo tenía también nuestra gente antes que lleguen los españoles. Había la cocina también bajo tierra, que son las pachamancas. Hay lugares del Perú como Huancayo, que una celebración como la de Nochebuena sin pachamanca no es Nochebuena. Entonces depende mucho de qué región. En el norte, por ejemplo, Piura Tumbes, Lambayeque, su cabrito, su cabrito al horno con su abundante loche, con su chicha de jora. Ahora luego se ha ido modificando las recetas y le han ido añadiendo las cervezas y estas otras cosas. Y la Navidad tiene peculiaridades, por ejemplo, porque hay el niño Jesús negro de la iglesia de la Virgen del Carmen de Chincha. Entonces los mestizajes también te traen mestizajes culinarios, porque en Chincha, si no hay una buena carapulcra con su sopa seca, no es pues una celebración de Nochebuena. Ah, qué lindo. Comprendes. Comprendo. Lo fascinante de nuestro país que además, como decía Alex Churliza, tú viajabas cada pueblito en los años 40, cuando viajabas todavía en barco a Arequipa, a Lomo de Asémila, a Cusco y Ayacucho. Cada pueblito en el que tú detienes tiene un plato típico propio. El único denominador común en todo el Perú ha sido el cuy. ¿Y se usa cuy en Navidad? En algunas partes de los Andes, por supuesto, es el plato principal. Entonces, en conclusión, en Navidad lo que hacemos es celebrar, celebrar el amor, la alegría, la amistad, pero también, como no, celebrar la mesa. Y se celebra en cada región con los productos más ricos, más queridos y valorados que cada región tiene. Muchísimas gracias, Nayib, por esta lindísima conversación, por esta deliciosa conversación. Y feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz Navidad a todos los que nos están viendo esta noche y muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Bien, después de esta deliciosa conversación. Vamos a una pausa. Al regresar, una historia de emprendimiento relacionada al chocolate peruano en estos tiempos de dulce, de afecto, de calor. Vamos a volver inmediatamente para hablar de Amaz, una familia que ama el chocolate. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!